en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa bandolera mi nombre es blanca y te doy la bienvenida una vez más a mi canal a continuación te dejo las medidas de cada molde para que lo puedas dibujar a mano alzada pero también te dejaré el link aquí abajo en la descripción de este vídeo para que lo puedas descargar e imprimir en tamaño real y vamos a necesitar los siguientes materiales tela silver para la parte interna y para la externa vamos a necesitar material sintético de goma espuma y una pieza de friselina para el matel aseado del bolsillo delantero necesitaremos espagueti para el vivo en este caso de 3 milímetros y también cinta 10 utilizaremos un cierre de 29 centímetros y dos de 18 dos dados y una hebilla base 20 milímetros vamos a necesitar remaches y además utilizaré cinta adhesiva doble faz pero pueden utilizar cualquier tipo de pegamento comenzaremos la confección armando el bolsillo superior delantero ahora en el lado del revés y a 3 centímetros del borde superior vamos a marcar un rectángulo de 14 centímetros por 7 milímetros en el centro vamos a trazar una línea que termina en triángulos y luego vamos a cortar seguido de esto vamos a poner pegamento en todo el borde del rectángulo yo voy a utilizar cinta adhesiva y luego vamos a pegar de esta manera para formar la abertura ahora unimos el cierre a la funda enfrentamos revés del cierre con el derecho del forro cosemos y de igual forma cosemos el otro lado luego cortamos el forro por la parte inferior abrimos de esta manera y colocamos la abertura que hicimos en la pieza delantera sobre el cierre comprobamos que esté bien centrado y cosemos luego de esto cerramos la funda en el siguiente paso vamos a armar el bolsillo delantero para hacer el matel aseado me voy a guiar por esta cinta la voy a pegar sobre el bolsillo formando unas líneas la coloco sobre la goma espuma y la friselina de esta manera y sujeto todas las piezas lo siguiente que haré será pasar un pespunte a cada lado de la cinta y en esta parte le pueden hacer el diseño que más les guste hasta la próxima en el siguiente paso le vamos a coser el cierre antes de esto le vamos a marcar los centros ahora a cada extremo del cierre le vamos a coser los topes seguido de esto lo vamos a unir al bolsillo enfrentando derecho con derecho hacemos coincidir las marquitas y sujetamos luego cosemos en la parte del revés del cierre le vamos a colocar el forro luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte y también uniremos el forro a la pieza externa para unir el bolsillo lo haremos de la siguiente manera medimos el bolsillo en este caso mide 10.5 centímetros y esa medida la vamos a marcar desde la parte inferior en la pieza delantera marcamos el centro de la pieza delantera colocamos el bolsillo de esta manera sobre las marquitas que hicimos y bien centrado apartamos la funda para no coserla y luego pasamos costura después de coser le damos vuelta de esta manera hacemos coincidir las marquitas de la parte inferior sujetamos ambas piezas y las vamos a unir por todo el contorno lo siguiente será colocarle la pieza de forro también se la colocaremos a la parte trasera en este lado si lo desean le pueden agregar un bolsillo te dejaré el link aquí abajo en la descripción de este vídeo ahora pasamos a colocar el vivo pero antes vamos a forrar el espagueti para coser el vivo voy a utilizar este pie prensa telas que es específicamente para eso este es para la máquina doble arrastre una vez que forramos el vivo vamos a proceder a colocarlo en cada contorno de las partes delantera y trasera en el siguiente paso vamos a armar el fuelle y comenzamos por el superior enfrentamos el derecho del cierre con el derecho del material externo y en el revés del cierre vamos a colocar el forro y cosemos le damos vuelta y le pasamos un pespunte usaremos el mismo procedimiento para coser el otro lado ahora vamos a colocarle los dados a cada extremo y a los portadados le vamos a pegar los bordes de esta manera lo siguiente será unirlo a la pieza del fuelle inferior y lo haremos enfrentando los derechos del material externo y los derechos del forro sujetamos y cosemos luego le damos vuelta le pasamos los pespuntes y también unimos el forro a la pieza externa el siguiente paso será unirlo a las piezas delantera y trasera pero antes vamos a marcar todos los centros ahora enfrentamos derecho con derecho del fuelle y de la parte delantera hacemos coincidir las marquitas y sujetamos por todo el contorno nos vamos a la máquina y cosemos después le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura y usamos el mismo procedimiento para coser la pieza trasera lo que nos queda es colocarle la correa en esta ocasión la traje previamente armada pero aquí arriba te voy a dejar un link también te lo voy a dejar por aquí abajo donde te enseño a hacer este y varios modelos muy hermosos y diferentes la podemos colocar con remaches pero también de igual forma la podemos coser y bueno de esta manera llegamos al final de este tutorial y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final los invito a suscribirse darle me gusta y dejarme un comentario y lo más importante no te olvides darle a la campanita para que siempre te enteres cuando subo un vídeo nuevo hasta la próxima hasta la próxima y y